hola amigos bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a grabar lo que es la bajada de San Antonio pasando Santo Domingo subiendo hasta el punto más alto que es casi por la mina de Bustillos y luego vamos a agarrar toda la bajada y vamos a ver como queda el video, acompáñenme si siguieron el camino después de Santo Domingo esto es lo que nos vamos a encontrar después de unas cuantas subidas ven algo así como, como todo este rollo la última vez no bajé pero pues ahorita ya toca bajar son como las 8 de la mañana la idea era arrancar bueno era así llegar y arrancar a las 6 de la mañana 5 personas, 3 personas llegaron en punto de las 6 un saludo Pascual Raúl Bislam y otras 2 personas llegaron tarde como las 6.15, 6 de la mañana y el arranque fue más o menos a las 6.30 entonces ahorita es una buena hora para bajar el regreso ¿cómo se dice? pues obviamente todo lo que vamos a bajar ahorita lo tenemos que subir de regreso aquí yo consideraría que si se vienen para acá y bajar pues que anden en un nivel intermedio por lo menos para que pues para que no tengan problemas con el regreso en esta parte vamos a bajar, bajar, bajar ahorita se fijan que está anulado está bien chido el clima, está fresquecito el aire pero que te amane aquí un día soleado como a las 11, 12 de la mañana, bueno 11 de la mañana a 12 del mediodía pues si te tumba el calor, si es bien extremo el calor aquí en esta área sobre todo más si llegas hasta la parte de abajo, les digo un intermedio sería llegar hasta San Antonio de San Guillermo que aún así no son muchos kilómetros pero si es mucha la elevación que vamos a hacer entonces ahí se compensa lo que es el entrenamiento ya si traen más pues ya no necesito decirse porque seguramente ustedes ya lo saben sobre todo si andan por acá es bajar hasta el infierrillo y volver a subir ya los que son profesionales pues bajan y suben hasta varias veces buen día si se fijan aquí muchas personas que salen a correr es una buena ruta también para salir a correr entonces voy a dejar todo el recorrido a ver cómo nos va ya me quedo vengo acá con un vizlán que viene aquí al antito pero no lo puedo alcanzar imagínate que me va a ir en este dramito si le puedo, me va a ir en este avance porque es pura bajada, pura pura bajada buen día ya como se disfruta pero ahorita en el regreso les platico cómo se sufre un contraste totalmente un contraste totalmente un contraste totalmente igualmente hay gul por la orilla cuando lo dudo está acá por este lado va a ir por la prioridad pero más que el recorriso para no salir de un medail pan minuto y al mismo tiempo un gabankop se va a escapar a ver voy a pararle un poquito para que mojadezco y lo voy a seguir no nada más miren esto vamos a cheque nada más lo que tenemos por aquí vamos a llegar hacia la izquierda mi izquierda para que vean todo lo que vamos descubriendo ahora si entra muchísimo aire por eso voy a levantar un poco la voz a ver si se escucha aunque no tengo mucho que decir simplemente seguimos bajando la cámara se va muy bien de repente ir acomodando no 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 bueno si, pero de tu vida miren voy a darle quédito por aquí para que miren con lujo de detalle todo lo que tenemos acá vamos a pararnos un poco aquí, miren como vamos esto miren de hecho allá se ve vamos a ver dónde está allá en aquel punto se ve que me está pidiendo el agua y allá se ve dónde va corriendo, va corriendo y si ven aquello todo abajo que está verde pues yo creo que por ese mismo agua se va corriendo por ahí esa agua viene saliendo de una mina que está por aquí por esta área está en funcionamiento o la van a poner a funcionar yo creo que por eso están sacando el agua que se ha acumulado durante mucho tiempo que estuvo sin uso, así que vámonos vamos a continuar a ver si quedo, fíjense esa cosa, hay mucha vibración aquí al momento de bajar el cuerpo se mueve espero, espero que salga bien en el vídeo y pues sin parar de grabar todo seguido juntamos las dos cámaras y tenemos una vista de... importa... que tal... y que tal... y Gracias por ver el video. 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 Vean acá atrás como se ve este rollo. Gracias por ver el video. A la derecha está la tienda. Y pues yo voy a llegar hasta aquí. En el enlace de la descripción les voy a dejar un enlace con la ruta en Strava. Para si quieren seguir la ruta pues ahí va a estar. Espero que les haya gustado. Yo creo que este es un video desde otra perspectiva. Siempre me ha querido grabar la bajada en su totalidad. Y pues este es el video donde se puede ver todo ese trayecto. Espero que les guste gente. Suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Dejen un like o comenten que les pareció. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Aquí pueden ver a Islam, Raúl, Pascual. Y Caín no lo vemos ahí todavía porque se fue más para abajo. Él es de los que sí trae power para bajar hasta lo que es el infiernillo por aquel rumbo. Entonces, eso fue todo banda. Cuídense. Nos vemos. Bye.